Hoy vamos a ver las diferentes formas de saludar o de despedirse en inglés. Vamos a ver desde las formales a las más informales también. Así que, ¿cómo saludar? es how to greet, ¿sí? Greet es saludar, el verbo to greet es el verbo saludar. Y greeting significa saludo. Greeting, how es cómo, to greet es saludar. Bien, la forma más informal que se usa entre amigos o conocidos para decir hola es hi. Hi, es quizás la forma más común de todas. Hi, ¿sí? También se dice howdy, que se usa un poco menos, que también se usa solamente entre amigos o conocidos. Bien, howdy, es una forma bien amistosa de decir hola. Luego el hola que se usa siempre para amigos o desconocidos con cualquier persona es hello, ¿sí? Good morning es buen día, good morning. Literalmente es buen día. Buena tarde o buenas tardes es good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening es buenas noches. Y good night, good night también es buenas noches. Pero hay una diferencia. Good night decimos cuando la persona a la que le hablamos se va a acostar o nosotros nos vamos a acostar a dormir, ¿sí? En ese caso decimos good night, es como una despedida de es de noche, nos vamos a dormir. Terminó el día, ¿verdad? Tiene la connotación de que el día ya terminó. Good evening es buenas noches, pero en sentido de que aún el día no ha terminado. Cuando todavía hay cosas para hacer, por ejemplo, cuando vamos a cenar todavía o vamos a quedarnos conversando, o vamos a salir y es de noche o de tardecita incluso, porque good evening también se empieza a decir a partir de las 6 de la tarde o 7 de la tarde, ¿verdad? Se dice good evening. O sea que incluso si son las 11 de la noche, pero el día aún no ha terminado, o sea, porque aún vamos a salir a una fiesta, o vamos a cenar, o vamos a ver una película, en todo caso vamos a decir good evening. Solo cuando nosotros o la otra persona se va a acostar, ahí decimos good night. Merry Christmas significa feliz navidad. Merry Christmas. Y Merry Easter significa felices pascuas. Merry Easter. La palabra merry significa felicidad. O sea, feliz navidad o felices pascuas. Fíjense cómo para navidad y para pascuas decimos merry. Merry Christmas, Merry Easter. Y para año nuevo decimos happy new year. Ahora para despedirnos, para despedirnos lo más común es decir bye. Bye se puede utilizar para amigos o desconocidos, para personas mayores o para personas jóvenes. Bye es correcto siempre, ¿verdad? Bye bye es más cariñoso, un poco más informal porque es más cariñoso, ¿verdad? Es como chau chau, ¿sí? Goodbye es más formal, es un adiós. Goodbye, que literalmente significa buen, buen chau, ¿no? Goodbye. Goodbye es más formal, pero también tiene la connotación de que no nos vamos a volver a ver pronto, ¿sí? O sea, cuando nos despedimos de alguien con quien pretendemos volver a encontrarnos o verlo frecuentemente, no le decimos goodbye. Por ejemplo, a un pariente que vemos y queremos seguir viendo, generalmente no se dice goodbye, que tiene un poco la connotación de no sé cuándo nos volveremos a ver, ¿sí? You have a nice day. Tú ten un buen día. You have a nice day. En inglés, como no existe el usted, o sea, no existe el pronombre formal, es fácil porque no hay por qué cambiar la oración, la frase, si es una persona mayor o de nuestra misma edad. Así que siempre es, you have a nice day. Ya sea para una persona jerárquicamente por encima de nosotros, o para un amigo, o para una persona mayor, o para una persona más joven, siempre es, you have a nice day. En inglés habíamos hablado de que nunca podemos omitir el pronombre o el sujeto, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que decir el sujeto o pronombre, en este caso you. No podemos, sería gramaticalmente incorrecto omitir esto y simplemente decir, have a nice day. En español es distinto, porque los verbos en español ya llevan implícita la persona, ¿verdad? Como cada pronombre tiene una conjugación propia, entonces podemos omitir el pronombre. Por ejemplo, podemos decir, ten un buen día. Y no es necesario decir, tú ten un buen día. Simplemente ten un buen día, ya se sabe que se está hablando de tú, ¿verdad? En inglés es gramaticalmente incorrecto si omitiéramos el pronombre. Sin embargo, en estos saludos que son tan corrientes, son de la vida cotidiana y se usan permanentemente, aunque esté gramaticalmente incorrecto, se utiliza decir, have a nice day. Igual pasa con, lo mismo pasa con el ejemplo aquí abajo. I see you later. I see you later. Yo te veo después, que es el hasta luego en inglés. Esto significa hasta luego. I see you later. Aquí, aunque también sea gramaticalmente incorrecto omitir el I, también se usa. Simplemente decir, see you later. Y lo mismo sucede con la frase de abajo. I talk to you later. I talk to you later. Yo hablo a ti después. O el famoso nos hablamos del español. Cuando nos despedimos de alguien y le decimos nos hablamos, o después hablamos, ¿verdad? En inglés es I talk to you later. O también la gente en el habla cotidiana se suele omitir el I y simplemente decir, talk to you later. Y habíamos hablado de I see you later es hasta luego. Se abrevia aún más, ¿verdad? Y se dice, see you, see you. Nos vemos. De una manera, aunque gramaticalmente es incorrecto, sin embargo se utiliza muchísimo en todos los ámbitos y en todos los niveles. See you. Y más desvirtuado aún, y ahora sí es más informal, sería simplemente decir, see you. See you. ¿Sí? Como aquí. ¿Verdad? Sería mal hablado, pero es de uso muy corriente. ¿Bien? Así que estos son los saludos y despedidas más comunes del inglés. Espero que les haya servido la clase. Gracias.